¿Cuántas ventanas había? ¿Las recámaras? La cocina, cómo la queremos, los baños, cómo lo queremos. Cuando decidí comprar mi casa, lo primero que hice fue llamar a un Realtor. Estábamos nerviosos y nos llevó paso a paso. Yo creo que un Realtor es un consejero de confianza. Comprende lo que necesitamos. Mi Realtor me ayudó a eliminar los obstáculos. Al comprar una casa, trabaje con alguien que lo entiende a usted y su situación. Pregúntele a su agente si es Realtor, un miembro de la Asociación Nacional de Realtors. Es nuestra, nuestra casa.